Un promedio de 20 empleados municipales del Ayuntamiento de Tampico son los que ya forman parte del recorte laboral tan solo en lo que va de este mes de julio, esto mediante los ajustes económicos que se vendrán efectuando al cierre del actual ejercicio municipal. Carolina Nisjimura Meguro, oficial mayor del gobierno porteño, informó que dichas estrategias son parte de las acciones que se realizan previos a los últimos meses de administración, en los cuales se continuará analizando más prospectos para este ajuste de personal municipal. Ahorita podríamos decir que van como 20, nada más. ¿Y el número total, si van a ser los 200 o pueden ser menos? Pueden ser menos, sí, porque también tiene mucho que ver el sueldo que percibe cada trabajador. ¿Por qué se les da de baja? Pues reajuste, porque necesitamos nosotros ahorita tener todo pagado y bueno, necesitamos tener un pequeño ahorro para fin de administración. ¿Pero se verifica que vengan a laborar? Claro, claro. ¿O faltas injustificadas? Sí, obviamente, pues se ven muchos, muchos detalles para tomar una de... Reconoció que en la mayoría de las ocasiones existe inconformidad por parte del personal que se ve afectado con el recorte laboral. Sin embargo, se da a conocer que no solo es área operativa, sino de primer nivel, el cual se tiene la necesidad de abstenerse de sus servicios por cuestiones económicas. ¿Operativos o de primer nivel? No, ha habido de todo. Ahí cada director nos platica y ve la situación de cada trabajador. A veces hay algunos lugares donde a lo mejor ya no hay tanta actividad y entonces ya no es necesario o algún subdirector. Entonces, como sí tenemos que tener algún tipo de ahorro, pues sí, es algo difícil para todos nosotros, pero es necesario. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.